Estamos en línea con Marco Lavaña, que siempre es tan gentil, nos atiende. Nosotros llamamos, o lo llamamos, lo molestamos para joderlo, para hacerle preguntas. Es economista y director de Ecolatina. Marco Lavaña, muy buenos días y gracias por atendernos. Mire, estoy algo preocupado porque, en fin, yo escucho hablar a los candidatos que si sacamos el cepo, no sacamos el cepo, que si sacamos el impuesto a la ganancia, no sacamos el impuesto a las ganancias. Y al mismo tiempo, escucho a los sectores productivos de la República Argentina, hace un ratito hablábamos sobre el vino, el problema que tiene el vino, tenía un 22% de rentabilidad, ahora resulta que están en un 6%, hemos perdido mercado. La industria de la construcción, los productos básicos del campo, los cereales, las carnes, los tipos que tienen que producir vacas, la metal mecánica, y todos dicen, no tenemos rentabilidad. Nosotros estamos en un lugar turístico, hemos tenido una temporada excelente en cantidad de gente y en tiempo de explotación, pero los hoteleros, los gastronómicos, dicen, la verdad que no hemos tenido una gran rentabilidad. Y cuando de rentabilidad se habla, algunos sectores hablan de una devaluación, lo que pareciera ser una mala palabra. Lo que le quiero preguntar es esto, si efectivamente tenemos un dólar atrasado y para que el país ente a trabajar y valga la pena trabajar, ¿es necesaria una devaluación o se puede hacer otra cosa? A ver, uno tiene que entender que una devaluación por sí sola, lo único que genera son costos. Y si se quiere, para tomar un caso muy reciente, vean por lo que pasó en enero del 2014, cuando el gobierno, después de haber dicho que no iba a hacer una devaluación, hace una devaluación de más de 20%. Lo único que generó eso fue un salto de inflación de 25%, se dice, cerrado, en el año 2013, al 40% que cerró en el año 2014. Con lo cual, una devaluación. Si uno luego no toma todo otro set de políticas económicas, enmarcado dentro de un programa con una mediana y largo plazo donde se incentive la producción, que trate de bajar a los sectores medios bajos, los que tienen menos recursos, lo único que genera son costos, y al empresariado, si se quiere, el beneficio que le podría traer la devaluación, inmediatamente se le va a costo y no tiene ningún efecto. Entonces, devaluación, por si sola, es mala. Lo que hay que hacer es un programa económico consistente donde se tome todo un set de políticas económicas, no una sola política, que permite eventualmente recuperar competitividad en la economía, mientras que uno recupera valores de empleo, recupera el salario real, etcétera, etcétera. Claro, el otro día, cuando se produjo la cumbre de las Américas, andaba rondando por ahí la idea de que hay dólares por todos lados, están los bancos centrales inflados de dólares, y entonces la Argentina, salida de algunas dificultades en el sistema financiero internacional, arreglando con los hold downs, iba a recibir dólares frescos para mejorar la economía. Pero eso significa otra vez vivir de prestado. En realidad, esos dólares frescos debieran entrar a la Argentina, ¿para qué, Lavaña? A ver, si uno, lo voy a poner en términos muy sencillos, a ver si su empresa toma créditos para pagar y alquilar el galpón, y permanente tiene que tomar créditos para pagar y alquilar el galpón, en algún momento termina fundiendo. En algún momento va a tener que pagar toda esa deuda y no generó los recursos para poder gastarlo. Ahora, si esa persona toma un crédito para comprar una nueva máquina, para aumentar su producción, etcétera, bienvenido sea. Lo que no se puede hacer es tomar a financiar desequilibrios. Con lo cual, si la idea es salir a los mercados, o sea, seguir financiando los desequilibrios que se han ido generando en la economía en los últimos años, lo único que vamos a lograr es estirar la agonía y va a llegar a un punto donde vamos a tener un ajuste grande. Entonces, hay que hacer un programa económico donde si atraigan inversiones, esas inversiones en la entrada de capital, pero que estén destinadas a aumentar la producción del país, a aumentar la frontera del país. Bienvenido sea el crédito o los financiamientos para ese tipo de proyectos. Bueno, usted está trabajando con un candidato a la presidencia, pero ¿entienden los candidatos a la presidencia, los que están mejor en las encuestas, que el tema es un tema escabroso, difícil de resolver? Porque la sociedad argentina lo resume a suma cero. Unos ganan, otros pierden. Y la Argentina tiene que entrar en ganar, ganar. Nos tiene que ir bien a todos. ¿Entienden los candidatos que hay por delante un camino escabroso, difícil, complejo? A ver, yo puedo hablar por las charlas que tengo con el que estoy colaborando. Él tiene clara conciencia de esto y tiene clara conciencia de que la única forma que Argentina tiene para salir de estas situaciones escabrosas que tenemos hoy, como usted decía, es haciendo que la Argentina crezca, que produzca más, que genere más empleo. Si no, vamos a patear la pelota para adelante y ya conocemos cómo resulta la historia. El resto de los candidatos, la verdad que no lo sé. Habría que preguntárselos a ellos. Si yo tomo algunas declaraciones que se han hecho, no veo con tanta claridad, pero digo, no quiero hablar por ellos, que habría que preguntárselo a los distintos referentes técnicos que tengan los otros candidatos. Está claro que Argentina, para salir, tiene que retomar el crecimiento y la inversión. Sin eso, de vuelta, olvidémonos de que vayamos a tener resultados. La tentación que puede tener el próximo gobierno va a ser agarrar estos dólares frescos, como usted decía, y seguir pateando para adelante. Nosotros, en el espacio con el que estoy colaborando, de San Gio Massa, estamos trabajando justamente para que esto no sea así. Pero bueno. La Baña, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que tiene muy poquitito tiempo. Ha sido muy gentil, como de costumbre. Gracias. Que tenga buen día. No, por favor. Muchas gracias a ustedes y buen día. Hasta luego.